Esta denuncia recibida por parte de la esposa de Lucho González, que está jugando en estos momentos en Brasil, exjugador de la selección. Exactamente, Mari. Fue una entrevista que dio en su país natal, en Portugal, y fue muy fuerte porque, mira, te voy a leer textual. En una entrevista al diario Record, Andrea da Silva Márquez González denunció que Lucho la quiso matar. Mi marido intentó matarme, discutimos, y él intentó matarme. A partir de ahí, vació la casa, sacó todas las joyas y los objetos de valor, sacó el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas. El hecho se produjo el 8 de diciembre en Curitiba, porque Lucho jugó en Atlético Paranaense en esta última temporada. ¿Cómo intentó matarla? Es grave lo que denuncia y es muy fuerte la descripción. ¿Cómo fue? Intentó asfixiarme y cortar mis muñecas. Me colgó en una baranda y llamó a mis hijos para que me vean caer del balcón. Te voy a matar, te voy a matar. Me gritaba, finalmente no sucedió, porque los chicos estaban abajo. Esto va a seguir, es recién el comienzo. Esto fue lo que nos enteramos hoy. Exactamente. Esto fue ahora, es muy reciente. Es muy reciente. Tremendo, terrible. Gracias.